seguimos y van ruiz te escucho miren por ejemplo claudia es una de las del equipo de producción me cuenta con una persona cercana le dio que una de las preguntas que tenemos para el doctor josé joaquín cuello le dio en febrero en febrero pero me había llegado eso estaba lo que pasa que no se conocía bueno pero quizá era otra cosa precisamente por la ignorancia por la ignorancia no no llevas de la contraria por la ignorancia de la gente que estalla sin investigar y sin averiguar estaba pasando esta situación y nadie sabía lo que no sabía que existía como usted sabía que no temerlos y claudia y claudia está hablando porque si fue en febrero pudo haber sido una fiebre una gripe precisamente ahí no se había determinado si era kobe recuerden en el primer caso de kobe fue en marzo lo que el conocido hay lo que ventura dice como ella dice que tenía cómica en febrero ella tiene que estar diciendo que por los síntomas se presume que pudo haberlo en la vida bien aunque se parece entonces dice que se chequeó ayer está alarmada porque sus coágulos de la sangre están duplicados alarmantemente alto y eso es lo que provoca el kobe esto no me merece parece una información de la red bueno tenemos al doctor josé joaquín pues un honor para este programa que sacara de su agitado tiempo para poder arrojarnos un poquito de luz doctor bienvenido a la tele realidad show del mediodía hola cómo están ustedes estamos muy bien gracias me permiten utilizar la máscara y ustedes saben que es de la fórmula para uno protegerse y esta es la primera reflexión usar la mascarilla definitivamente que nosotros es que yo estoy usando mascarilla doble porque no hay ninguna duda de que protege a los médicos no protege el uso de los espejuelos también protege contra la infección en cuanto a como hubiese ustedes están comentando miren hay una gran discusión sobre eso si el kobe repite o no en el mundo entero solamente se han reportado cuatro casos que aparentemente han repetido digo aparentemente porque todavía no tenemos toda la información al respecto sin embargo lo que les puedo decir es lo siguiente los síntomas del kobe pueden durar por meses meses yo tengo pacientes que se infectaron temprano en el mes de abril y todavía tienen los síntomas muchos pacientes no se inmunizan totalmente con infección el sistema inmunitario no responde como debería responder y entonces los síntomas persisten algunas veces son los síntomas de tipo respiratorios porque el pulmón queda afectados el cerebro se afecta y tengo pacientes un número importante de pacientes para uno de pacientes que se infectaron tempranamente en este año y todavía tienen trastornos cognitivos tengo pacientes que todavía después de siete o ocho meses se van recuperando el olfato lo que quiere decir que el coronavirus es un virus que se comporta de una manera muy especial dependiendo del sistema comunitario de cada uno de nuestros seres humanos todavía sobre la marcha estamos aprendiendo mucho del coronavirus pero si sabemos sabemos que antes no sabíamos sabemos por ejemplo que la inmunidad es una inmunidad triple una unidad que nos llegue en primer lugar por las llamadas inmunoglobulinas que es una sustancia que produce el sistema inmunitario cuando entra un virus o una bacteria y eso se refleja inmediatamente en la sangre en los primeros días del contagio hay una de las inmunoglobulinas que aparece inmediatamente que es la inmunoglobulina M y al cabo de unos días ya de 10, 12, 18 días aparece la inmunoglobulina G que es la que nos dice nosotros que es tu virus y que estamos protegidos sin embargo hay dos caminos más de resistencia del cuerpo humano para la cual es lo que se llama la inmunidad celular es que la célula nuestra responde inmediatamente al contagio y tenemos entonces la llamada los microcitos B que es lo que se llama la inmunidad oral quiere decir que el cuerpo humano nuevamente responde rápidamente al contagio este es un tema interesante desde el punto de vista epidemiológico porque eso significa que un porcentaje muy alto de seres humanos que apenas la enfermedad los ha tocado y eso ha ido subiendo poco a poco al principio queríamos que era un 30% un 35% o un 40% y realmente estamos hablando de que probablemente la infección del coronavirus es relativamente leve cerca de 60% de los seres humanos ahora pero mucho cuidado porque hay un grupo de pacientes que se van a complicar y aquí viene la segunda reflexión es importante que la gente lo escuche y es que ya nosotros sabemos cómo tratarlo tenemos más conocimiento es verdad que todavía nos faltan una gran cantidad de herramientas terapéuticas uno puede combatir el virus pero miren señores, eso va a venir, es cuestión de tiempo nada más no solamente es la vacuna, van a venir medicamentos inyectados, tomados tenemos que ser una gran cantidad de alimentos que podemos utilizar anticuerpos que han sido llamados naves, anticuerpos que sostienen animales grandes como los perillos, amadas alpacas, etc. y por supuesto vamos a ver y ya tenemos vacunas también el otro frente de batalla Y una última reflexión, Iván. Desde que yo era estudiante de medicina, en la escuela de medicina, nuestros profesores de epidemiología nos decían una y otra vez que las pandemias siempre, siempre, siempre se detienen. Es cuestión de tiempo. ¿Cuánto va a durar esta? Probablemente, lo que sabemos, por lo que se han hecho, que todavía nos va a tomar una buena parte del año 20, probablemente para el otoño del año 21, ya sí vamos a comenzar a ver una declaración de la pandemia. Y eso va a venir por varios frentes. Solamente la vacuna, las vacunas, porque como siempre se cuenta de aquí, al final del año 21, sino también los medicamentos que vamos a usar, también los antiguos que vamos a poder usar. En un barrio, por ejemplo, donde comience una serie de contagios, nosotros probablemente vamos a poder utilizar una tomada, vacunas inyectadas, vacunas térmicas, vacunas inhaladas, pero también una serie de medicamentos que van a venir, anticuerpos que nos van a proteger durante los 4 o 8 horas. Y digo esto porque la gente, obviamente se preocupa mucho, obviamente cuando hablamos de muerte, inmediatamente a la cabeza, que en cualquier momento el virus nos va a matar. Y de hecho, hemos ido a pasos encantados y la gente tiene que tener esa esperanza, que más temprano que tarde, nosotros vamos a vencer. Ahora, en lo que eso llega, ¿cuál es el consejo? Simplemente nosotros lo que tenemos que hacer es protegernos. No hay ninguna duda, que como ustedes me ven en este momento, en el centro hospitalario, significa que yo me estoy protegiendo, protejo a mis pacientes. Yo estoy contagiado, amigo, yo no contagi a nadie. Entonces, de eso se trata. Y al final, Iván, todo esto del contagio, de la cepa que amotar, etc. Yo creo que hay que seguir instrucciones que nos van a las autoridades sanitarias. La protección, distanciamiento, mascarilla. Y al primer círculo, voy a tener el COVID, la prueba inmediatamente del PCR y aislar a esa persona. Bueno, si uno se aísla, el virus no tiene forma de expandirse. Una vez se aíslo a seis pies de otra persona, ella obtiene contagia. Entonces, de eso se trata. Y he dicho, Iván, una y otra vez, y lo quiero repetir aquí en el programa, para que la gente lo escuche con mucho detenimiento. Este problema del combate al coronavirus es un problema de conciencia personal. Individual. Cada cual es responsable de su vida y de la vida de los demás. Entonces, de eso se trata. Y miren, yo no creo que solamente las autoridades sanitarias puedan contener el virus. No, claro que no. Esto tiene que ser una labor de todos nosotros. Todo el mundo tiene que apujar este caso hacia adelante. El gobierno toma sus medidas. Las medidas restrictivas están trayendo las... Por lo menos sabemos que va a venir la vacuna. Tenemos los hospitales abiertos. Tenemos camas de cuidados intensivos. Tenemos médicos entrenados. Los médicos americanos saben. Los médicos americanos saben cómo tratar la complicación del corona. Entonces, si tenemos todo eso, la población entonces tiene que poner de su parte. Es una cuestión ya de responsabilidad personal y social. Y lo digo, Iván, por algo también personal. Cuando yo voy por la calle y veo gente en una esquina bebiendo tragos, sin mascarilla, sin distanciamiento social. Ustedes saben lo que me viene a mí a la mente inmediatamente. Que esa persona que está siendo irresponsable es el que va a venir donde mí. O uno de mis colegas me va a infectar y me puede matar. Pero además, puede matar a su abuelo, a su esposa, a su hijo, cuando llegue a la casa contagiado. Entonces, de eso se trata. De que, señores, esto es una responsabilidad personal, social de cada uno de los mexicanos. Y así es que tenemos que enfrentarlo. Que haya gente que no lo entienda así. Bueno, hay que seguir insistiendo, Iván. Hay que seguir insistiendo en eso. Claro, doctor, tenemos muchas inquietudes. Vamos a ver cómo podemos establecer una dinámica y aprovecharlo a usted. Hay una nueva cepa, ¿no?, que se ha detectado en el mundo. Eso está comprobado, ¿no? Sí, se está comprobado. La vacuna, la vacuna que, o las vacunas de diferentes farmacéuticas, estarían también en capacidad de detonar esa nueva cepa. Esa parte de la, combatir esa nueva cepa. Sí, sí, definitivamente. Miren, las vacunas están muy bien diseñadas, Iván. Eso que se comentó en las redes y en el mundo médico también, de que las vacunas tomaban 15, 10 años para ser producidas. No, ya no, Iván. Ya no. La plataforma tecnológica que tenemos, que se tiene en el mundo entero ahora, es una plataforma realmente impresionante. No solamente lo digo porque lo sé como médico. Lo sé, además, porque en una de las universidades donde se hizo la vacuna, no solamente la universidad, es la de Oxford, es el hospital donde yo estudié. O sea, yo conozco perfectamente bien el departamento, los dos departamentos de virología de la universidad. Uno se llama el Instituto Genel, en honor a aquel gran epidemiólogo que desarrolló otra vacuna. Y el otro es el Instituto Rosalind Russell. Entonces, yo conozco a fondo realmente cómo esa plataforma tecnológica que ya venía desarrollándose muy al principio de este ciclo, ya por el 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Y ellos venían desarrollando la plataforma tecnológica, inclusive con los coronavirus. Pero más aún, Iván, con otros virus que ellos han estudiado de enfermedades que son endémicas aquí en el país, como el dengue, por ejemplo. Pero venían trabajando con el Zika, con la chingungunya. O sea, trabajaron con el ébola. O sea, toda esa plataforma tecnológica, cuando llega la secuenciación del genoma del corona, que fueron los chinos, señores, fueron los chinos los que ya para enero de este año habían dicho cuál era el genoma del virus. Entonces, fue muy rápido, sumamente rápido. La plataforma tecnológica comenzó a preparar la vacuna. Y de hecho, es un hito de la medicina lo que ha pasado. Realmente un hito que en menos de un año ya nosotros tenemos varias vacunas. Ahora bien, la gente tiene que entender que la vacuna no cura el virus. No. La vacuna lo que hace es protegernos en caso de que nos contagiamos. Entonces, el virus va a entrar, ya estamos vacunados, y ya la vacuna va a producir los anticuerpos o las herramientas que se producen celularmente para que el virus no nos ataque. A la pregunta que yo estoy seguro que la gente se le está haciendo, si todo el que se vacuna va a quedar inmunizado, no. Hay gente que no se ve inmunizada. Siempre habrá, sí, siempre habrá un por ciento, un por ciento de personas que puede ser de un uno, de un cero punto uno, hasta un cuatro por ciento. Doctor, perdón, y a los que nos dio, que ya, por ejemplo, existe, yo me hice unas pruebas y yo di como un treinta y algo por ciento de inmunidad. Sí. Realmente, a mí me dio, y yo también estoy en, debo vacunarme, ¿no? Aunque tenga la inmunidad. No, realmente no. Si tú estás inmunizado, no requieren la vacuna, claro que no. Pero inclusive, si tú no tienes... Ponémosla por si acaso, doctor. No. No, no. No, porque esto es una cuestión puramente científica. Una persona que haya sufrido la infección y que no tenga ni siquiera las inmunoglobulinas G, que es la que dicen, el tonivel de inmunoglobulina, aún así nosotros sabemos que estás inmunizado por las otras dos vías de protección del sistema inmunitario. Los dispositivos T. El IgG. Sí, hay pacientes que no tienen la IgG y ya le dio la... Sin embargo, están inmunizados con los linfocitos T y los linfocitos B. Entonces, la vacuna lo que va a hacer es protegernos. Ahora bien, supongamos que una persona es normal, no le ha dado nada, se pone la vacuna, ¿le puede dar el corona? Sí. En ese periodo de transición entre lo que se pone la vacuna y comienza el organismo a reaccionar, uno puede infectarse. Entonces, ¿por qué digo esto, Iván? La gente tiene que entender que cuando ya el país comience a vacunarse, tenemos que seguir utilizando la mascarilla. Hay que seguirla utilizando, definitivamente, hasta que ya la pandemia comience en su declive. Que probablemente, si nos empezamos a vacunar a principios del año que viene, sin lugar a dudas, ya para el verano debemos ver realmente un declive importante del contagio aquí en la República Dominicana. ¿Qué cosas tenemos a favor? Bueno, varias cosas. Primero, una nación joven. Segundo, somos pocos. No es como vacunar a Estados Unidos o a Inglaterra o a Francia. Aquí el número de gente que vamos a vacunar es relativamente, relativamente, es un número manejable, perfectamente manejable. ¿A quiénes vamos a vacunar? Se cae de la mata, que hay que vacunar primero al personal médico, porque sin médicos y enfermeras y personalistas, sin gente que trabaja en los hospitales, ¿quiénes van a atender a los pacientes? Y luego, entonces, la gente vulnerable, que obviamente puede infectarse prácticamente y morir, gente de más de 65 años, pero mucho cuidado, Iván. También hay que vacunar, que es mi impresión. Y pienso que el gobierno del presidente Abinader lo habrá pensado muy bien con su Bureau de Salud, de que hay que proteger también el nicho económico de la nación. ¿Qué digo yo con esto? Que se yo, pienso que las líneas de producción de riqueza de la nación tienen que ser vacunadas rápidamente. Estoy hablando del turismo, la agricultura, etcétera. Esa gente que trabaja ahí en esos nichos, tiene que ser vacunado rápidamente, los policías, los militares, la gente que es de trabajo indispensable para mantener la nación funcionando. Lo que yo estoy seguro, Iván, totalmente seguro, es que eso que anunció el doctor Plutarco Arias, en el periódico de hoy, uno de los periódicos, el ministro de Salud, de que ya tenían el protocolo de vacunación. Yo estoy seguro de que es así. Además, Iván, aquí hay una cultura de vacunación. Hemos vacunado toda la vida. O sea, que tampoco para nosotros va a ser algo imposible. Y estoy seguro, seguro, totalmente seguro, que lo vamos a lograr. Bien, doctor, yo quiero dejar una pregunta en el aire. Vamos a ir a un break comercial con el permiso suyo. Yo quiero dejar una pregunta, pero antes decir, ahora que me decía el doctor que se supone que los primeros que se deben vacunar son los médicos, que en esta pandemia hemos visto, la medicina para mí es un sacerdocio. ¿Qué fuera del mundo sin los médicos? ¿Qué fuera del mundo sin los médicos? Que yo siento que no siempre lo valoramos en su justa dimensión. Yo quiero dejar una pregunta en el aire para que el doctor nos conteste al regresar. A ver quién. Bueno, tengo una pregunta, aprovechando esa eminencia de la medicina. Me gustaría que me confirmara o que me desmintiera que si realmente una persona que rebasa el COVID puede presentar problemas de salud, problemas de salud mental, perdón. Puede presentar agresividad también, inconsciencia y olvido. Me gustaría saber eso después de la pausa. La dejamos en el aire y regresamos con el doctor José Juárez. Súmele a la pregunta, disfunción eréctil también. Me dicen que a quien le da el COVID, pues, tiene problemas con eso. Madre mía, súmela a la pregunta.